¡Séptos! Soy Michelle para Cocina en Plase y estamos aquí con Santi Elías, hoy en L'Enfant Terrible de Huelva. Cuéntanos, porque tú sueles decir que si la cocina no emociona, no vale para nada. Entonces, ¿qué vas a preparar hoy para que los afortunados comensales de este pop-up tan especial se emocionen? Bueno, pues al final, yo vengo de la cuna del jamón de Huelva, de Jabugo, y es muy común en todas las familias tener ese adorado de zapata de jamón. Cuando se corta y se le va dando la huerta, la maza, la babilla y demás, siempre lo último que se corta es la parte del jarrete, ¿no? Son taquitos donde hacen las lonchas más complicadas. Tiene otra textura, otros sabores, pero tiene esa parte sedosa de la grasa del alto reico. Esa es la parte que emociona y que contacta mucho más con la parte del niño interior. Vamos a hacer un plato con un tartar que hacemos con la parte del jarrete de los jamones de Sánchez Romero Carvajal. Y lo vamos a presentar como si fuera un este tartar tradicional, pero que es mejor manera, con la mejor carne del mundo, ¿no? Que en el caso es un jabón ibérico de bellota. Lo que vamos a hacer es preparar el tartar con cebolleta fresca, pepinillo y el jabón muy picado, un toque de vinagreta y terminar con la yema cruda. Y vamos a hacer un asquenel para servirle directamente para la gente y se la coma. Perfecto, perfecto. Bueno, cuéntame un poquito, hoy es el Día Mundial del Chef, ¿cómo ves tú la cocina en un futuro? Pues mira, yo tengo la parte de como a mí me gustaría y la fe que tengo y otra cosa es la realidad, ¿no? Pero mi fe es que la cocina se va a dividir entre la parte más digitalizada, muy conectada con el delimperi, con vivir la experiencia de tu propia casa traída desde fuera y otra parte de los restaurantes donde vamos a... Yo creo que estamos apostando mucho más por la sostenibilidad, por los productores que realmente apuestan por la sostenibilidad en serio y de manera honesta y donde realmente el contacto con las personas se va a convertir en un lujo. Es decir, tener un restaurante que tenga un contacto con la naturaleza y donde las personas te traten y te sonrían va a ser una cara A. Y la cara B yo creo que va a venir más por la parte digitalizada, la parte robótica, la parte más mecánica y menos personal de todo esto. Y entre medio va a aparecer de nuevo esa forma de nuevo de cocinar en casa. Vamos a volver a cocinar en casa para tener ese contacto. Yo creo que cocinaremos incluso más por terapia, por gestionarnos nosotros las emociones, más que incluso por alimentarnos el cuerpo, nos alimentaremos el alma. Bueno, o sea que verdaderamente la pandemia nos ha cambiado para mejor, ¿no? Bueno, cada uno creo que tiene su cambio. Como sociedad yo creo que ahora estamos viendo la parte más fea del cambio, que es lo acelerado, toda esa parte. Pero sin embargo yo creo que empezamos a ver personas, que empezamos a ver la pandemia no como un problemón, sino como una oportunidad de mejora. Y en cuanto le empezamos a ver ese filito positivo, empiezan a florecer otras partes de emociones, ¿no? Como hablamos antes de la canción. Efectivamente. Muchísimas gracias Shanti por atendernos hoy. Estamos deseando probar ese tantal. Ok. Muchísimas gracias. A bientôt. Bye.